Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? En este lugar realmente maravilloso, ¿no? Este lunes que está bastante nubladito, no hace frío, no hace frío. Y hemos tenido que venir caminando, hemos hecho lunes trekking con el móvil en vivo de Crónica al mediodía, justamente porque queríamos mostrarles el tesoro de la Reserva San Martín. Exactamente, lo tengo aquí a mi espalda, se trata de estas lagunas que se formaron prácticamente hace 30 años, porque aquí había una cantera cuando la cantera ve que hay agua, ya tiene que dejar el lugar. Y la dejaron, y aquí quedaron. Y evidentemente ahora este sector está bastante codiciado, aparentemente, por algunas desarrollistas y vecinos y 30 organizaciones socioambientales están diciendo, no, déjenos a nosotros, la anexamos acá al Parque San Martín y realmente es un lugar bellísimo, que ya es usado por los vecinos. Realmente lo eligen mucho, Rita, este lugar, ¿no? Sí, decididamente. De hecho, la reserva ya está quedando chica y ese es el problema y ese es por lo cual pedimos que se anexen estas 50 hectáreas a la reserva, aumentaría casi en un 50% la reserva. Entonces, queremos que esto pase a formar parte del patrimonio natural de la ciudad, porque estas lagunas son únicas, están en buen estado de conservación, hay gran cantidad de fauna y biodiversidad, y creemos que es fundamental una ciudad tan contaminada como Córdoba que cuente con más espacios verdes naturales. Estamos dentro de terrenos privados, ustedes han pedido la expropiación. Sí, queremos que la municipalidad o la provincia expropie estos terrenos para incorporarlos al patrimonio natural de la ciudad. Bueno, ¿cuántos años fuiste guardaparque a la reserva? No, más de 20 años. Más de 20 años. O sea, prácticamente la viste nacer, ¿no? Sí, sí, la vi nacer y la gesté en cierto modo. Pero bueno, ahora, como decía Rita, la reserva está quedando chica y, bueno, este espacio vendría a ampliarla y a facilitar a los ciudadanos mayor interacción con lo verde, ¿no? ¿Vos qué sabés? Porque uno no sabe estas cosas. Hablábamos de la biodiversidad que se ha creado alrededor de estas lagunas. Sí, bueno, hay muchas aves acuáticas que no se ven en el río, por ejemplo, y que sí se ven acá en la laguna. Patos, garzas, gallaretas, biguá, bueno, varias especies acuáticas. Y también se ha formado todo un ecosistema acuático en cuanto a la vegetación. Entonces, eso ha permitido el arribo de la fauna, ¿no? Bueno, evidentemente los vecinos también están acá, como han venido a apoyar y apoyan esta iniciativa, primero porque se lo han apropiado un poco en el sentido de decir, bueno, esto es nuestro, lo usamos. Sí, efectivamente. Nos parece que sería un grave perjuicio para la ciudad que este lugar, que debería ser patrimonio de todos los cordobeses, sea urbanizado, que sería aparentemente la intención que tiene el gobierno provincial y municipal, y que, por tanto, pueda ser disfrutado por unos pocos vecinos, y no por todos. La reserva tiene como uno de sus principales fines el fin educativo, es decir, que todo esto podría ser aprovechado por nuestros niños, por nuestros nietos, por la gente que, digamos, de toda la comunidad. La cantidad de cosas que se podrían hacer aquí, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Este es un lugar único, nosotros pensamos, y el sueño nuestro siempre que la reserva, y con esta ampliación, sea prácticamente un parque nacional que quede en el centro de la ciudad. Puede urbanizarse en otros lugares. Este lugar todavía está intacto y merece ser protegido, y por eso queremos persuadir a las autoridades de que realmente le den un fin de bien común a este lugar. Bueno, muchísimas gracias a todos los vecinos también que han venido, que están atrás. Estamos en un lugar muy chiquito trabajando, y sobre el precipicio sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque allá ya empiezan las lagunas. Entonces, realmente cuando uno ve el uso que se le da acá, hay mucha gente que camina, ya hay circuitos de trekking, hay circuitos de motos, la gente viene muchísimo al Parque General San Martín, lo elige al Parque General San Martín. Por lo tanto, evidentemente, tener todo esto que ustedes están viendo, que nosotros desconocíamos realmente con el móvil, decíamos desconocíamos este lugar, sería realmente un gran tesoro, no solamente para los vecinos y para este sector, sino para toda la ciudad. Adelante ustedes.